Por muchas décadas la población de Tinobarca ha sido fuera de control. He mandado dos de mis mejores espías para cumplir una misión muy peligrosa y importante. Mis espías, María y Ángela, van a pretender que son estudiantes de intercambio. Hola. Hola. María. Hola. ¿Vas a intercambio? Sí. Somos de Colombia. Pues bienvenido al Instituto de Espergente. Yo soy estudiante aquí y ahora os voy a enseñar un poco de mi instituto. Ven conmigo. Qué rara esta chica. Parece que está borracha. Ya no, ve. Sí. Y aquí dentro están todos los profesores y el director del Instituto. ¿El director? Sí. Qué interesante. Sí, es un poco interesante. No lo sé. Y aquí tenemos nuestra cafetería donde podemos comprar chupitos, botellitas de vodka, cocadillos y muchas otras cosas. Sí, a mí me encantan los jugadillos aquí. Son buenísimos. Ay, qué chulo. Sí. Pero eso es ilegal, ¿o qué? Sí. Pues ahora tenemos clases de matemática, así que vamos a subir. Vale. ¡Vámonos! Chicas, ¿queréis un poco para la lección? No, gracias. ¿No? No. Bueno, para mí. Hola. Hola, chicos y chicas. Hola. Primero quiero que deis la bienvenida a los estudiantes de intercambio de Colombia, María y Ángela. Hola. Hola. Hola, chicas. Y, dinos, ¿cómo se llama nuestro instituto en Colombia? Se llama Instituto Saliciano Petro Justo Radio. Ay, bien, bien. Pues vale. Hoy vamos a hablar de derivadas. ¿Derivadas son funciones? Sofía. Sí. ¿Dónde está la oficina del director del instituto? ¿Por qué preguntas? Ah. Bueno, está al lado de la sala de los profesores. A ver, recuerda. ¿Profesora? Sí. ¿Podemos ir al baño? Ángela y yo. Vale, pero que hasta a estriza. Allá. Vale, bien. Profesora. Sí, dime. ¿Te has dado cuenta que los estudiantes de intercambio se han comportado un poco raro? Sí, pensaba que fue la única. Pues a lo mejor podemos encontrar algo en la página web del instituto. Así de. Tenemos que matar al director para que termina esa locura. Pero no aparece en la lista de estudiantes. A lo mejor son espías. ¡El director! ¡Escor! Hola. Hola. ¿Podemos entrar? ¿Qué pasa? Tranquilo. Tranquilo. Pero, pero, ¿por qué? En Colombia no nos gusta tu modo de bestiar. Por eso, vamos a matarte. Por... ¡No, no, 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 no! ¡Por qué en mí! ¡Por... ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Sin pasaje! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!